Chamaquito no hay drama, tú no quieres verte pal de tiro con la lama Yo le pago pal de loco, pa' que vayas y te hagas una embocada Yo no hablo papa, tú quieres ver que Chamaquito pita un ajalo Yo no nunca hago, si yo lo agarro, no puedo la cobre con la cabeza Chamaquito, en fin de la defensa, tú no quieres creer en tu vida Porque te voy a enviar, no sonido en mente cuando se trata de escoger lírica más caliente Ninguno te entiende, porque... Yo ya no man, c'mon C'mon, c'mon, hit em up Hit em up Excuse me mister, rocks is all swister Swagging on swag, call me memory miss ya I'm sippin' ass on the fuckin' block Y'all ready know, it's that J-R on the fuckin' P-R Gay off, gay off, y'all ready know They spit, I spit rhymes all day I'm on top, I'm on lay on the gate Wooo Yeah Yeah Hello, 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 hello Hello, 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 hello Hello, 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 hello Hello, hello Okay, okay, todos los que me toca a mi Me dicen que yo soy tigety Mami, ponte pa' mi que estoy pa' ti Tú sabes, baby, que te doy un cipi Tú quieres matraca Porque tú eres la chamaca La única que en la pista matraca Por eso que yo te doy matraca Tú eres una sato, una viejita Chamaquita, tu chatecita Cuando el niño a ti te toca Tú sabes que tú te provoca Dame de esa tonta Chamaquita de pa' este de vez Hacerte 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 Okay, yeah ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, dang! TJ, say what up, right quick! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!